Dios es noticia, informa. El tradicional Viernes de Dolores se celebra un viernes antes al Domingo de Ramos. Este día la Iglesia nos invita a venerar y acompañar a una madre en luto, con una espada atravesándole el corazón que con angustia espera la muerte de su hijo. Por esta razón en nuestra arquidiócesis muchas comunidades y templos celebran este día de manera especial, como lo fue la parroquia de San Juan Evangelista Acatzingo, la Capilla de Dolores ubicada sobre el Boulevard 5 de Mayo y el Templo del Carmen en el Centro Histórico, además de algunos otros templos que montaron su tradicional altar de dolores. Estos altares son colocados en diferentes formas y diversos elementos, siempre y cuando esté de manera principal una imagen de la Virgen María en su advocación de la dolorosa, de la piedad, de la soledad o de la salud.